Conoce el himno de Maracaibo de la voz de sus compositores. El himno fue oficializado el 8 de septiembre del 2016 a través del Decreto Municipal Nº 124, en el marco de la celebración de los 487 años de Maracaibo. Es una letra de Enrique Romero y Javier Rondón y música de Ramón Araujo, quienes resultaron ganadores de dos concursos públicos organizados por el municipio. Esta creación musical retrata la historia de la ciudad y la idiosincrasia del maravino. La letra del himno engloba todo lo que ha sido Maracaibo desde su fundación hasta nuestros días. Mantuvimos como criterio que el himno debía tener una letra proyectada hacia el futuro y tomando en cuenta todas las creencias de aquellos que habitan esta ciudad, que ya son más de dos millones de habitantes. Cuando escucho el himno de Maracaibo siento que hay plasmado un sentimiento muy bien pensado para la proyección del gentilicio verdadero nuestro. La inspiración Maracaibo, cada una de las vivencias que guardo en mi mente. Había compuesto lo que había vivido hasta el momento, 69 años. El primer paso fue el concurso de la letra y luego que se tuvo un ganador, se nos convocó a los compositores, debimos trabajar con esa letra ganadora. Yo tuve que organizar mis ideas musicales desde el punto de vista de la estructura. Entonces bueno, Maracaibo es Caribe, porque es verdad, estamos asomados al Caribe. Todos los ríos que desembojan en el lago de Maracaibo hacen que las aguas vayan hacia el Caribe. Maracaibo se mantuvo como un puerto productivo, abierto al mundo y abierto también a las culturas. Y cuando nos referimos a Ojeda e Isabel, nos estamos refiriendo a un hecho histórico concreto y real. Comienza el mestizaje latinoamericano en la región del lago en 1499. El himno responde a las características de un himno a nivel internacional, de carácter marcial. Fíjate que está a cuatro cuartos, pero comienza con una anacruza. Supuestamente una marcha, no, no es así, porque la cadencia armónica que va llevando, va, mientras más se va desarrollando, te va atrapando más. Javier Rondón y Enrique Romero son dos grandes escritores nuestros, reconocidos no solamente en el Zulia, sino en Venezuela también. Y por esa razón el himno va a permanecer por su calidad literaria, que no solamente nos habla a nosotros, sino que hablará y le habla a los habitantes del futuro. Este himno va a ser tarareado por todos los maravinos y fuera también, porque no todas las municipalidades tienen un himno en el país. Y el municipio es la célula también, así como la familia es la célula de la sociedad, el municipio es la célula de los países. Entonces, este himno no es solamente un himno, es una verdadera canción. La letra del himno engloba todo lo que ha sido Maracaibo, desde su fundación hasta nuestros días. Al mismo tiempo es un lenguaje fresco, eso nos va a llevar a cada vez ser mejores ciudadanos. Llena de historia, viva en el presente. Así es Maracaibo. Maracaibo.